La actriz de la Casa de las Flores mostró orgullosa un cuerpo esbelto tras su primer embarazo. Aislin Derbez mostró orgullosa su cuerpo delgado y en forma tras su primer embarazo. Foto, YouTube La actriz Aislin Derbez llevaba meses compartiendo con sus seguidores de Instagram sus esfuerzos por recuperar el peso y la figura que tenía antes de quedar embarazada. Como recordarán sus fans, la actriz de la Casa de las Flores dio a la luz en febrero pasado a Kailani, la hija que tuvo con el también actor Mauricio Ocmán. El hecho es que esta semana, Aislin Derbez compartió una foto en Instagram donde luce un breve bikini con un mensaje que dice, después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Luego prosigue, honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, soltaría, un chingo, confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos, y trataría de estar de mejor humor. Pero bueno esas lecciones no se aprenden sin haber vivido lo contrario cara pensativa, la imagen ha recibido hasta el momento casi 450.000 corazones que celebran el nuevo look y decenas de mensajes que la llenan de halagos. La hija de Eugenio Derbez tiene 6,7 millones de seguidores en Instagram y consolidó su popularidad gracias a su papel de Elena de la Mora en la Casa de las Flores. Aislin regresará a la segunda temporada, aunque Netflix ya anunció que Verónica Castro no repetirá su papel en la serie. Punto. ¿Y a ti qué te parece? Recuperó ya Aislin Derbez su cuerpo pre-embarazo. Aislin Derbez su cuerpo pre-embarazo.